a a nombre de candados de chitul candado es para que usted duerma con toda seguridad además tenemos una gran variedad de candados para que usted pues los puedo utilizar en los momentos oportunos que han dado hecho con toda seguridad bueno yo tengo dos cositas que no me cierran la primera que huila tenía mejor nómina en otras tardes sí sí pero resulta que el cali fue más cali que el que me metió tres o no entonces eso es decir que los equipos por una tarjeta y más nómina que en toda su historia ese como que reevaluar lo porque yo tengo entendido que el juego yo no soy analista de fútbol ni escrito libros y igual las conferencias y los que es entonces del señor yo soy un simple periodista don rafagón y además hincha atlético nacional soy periodista hincha así de simplecito es entonces cuál es el problema en no habla mucho usted de los analíticos de la actitud yo tuve y la actitud y yo también soy clarito ayer perdió todo nacional pero decir que habiles hurtado medio funciona eso a mí no me cierra hablando de que no jugó ayer bueno habiles hurtado medio medio ahí un chingar a visitó que debe ser eso 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 quise mencionar el señor velosa para mí perdió todo el equipo ayer no se salva nadie ni siquiera el super dorland que si somos lógicos es en este momento el mejor jugador colombiano bueno el mejor jugador del fútbol colombiano no se salva nadie pero venir a decir que habiles hurtado ya no se le dio mire anoche perdón no pierden los que juegan es bueno anoche hablamos también con jonathan álvarez que salió a dar la cara fue contratado y hasta ahora ni fun y fa no pasa nada con jonathan álvarez y la gente está preocupada pero él salió a dar la cara y a decirle a la gente qué pasa así habló con don el king la saludamos a jonathan álvarez jugador de atlético nacional jonathan qué pasa en el atanasio porque no se ha ganado nosotros mismos no sabemos porque por fuera hacemos buenos partidos y acá en el atanasio no estamos haciendo las cosas bien no estamos moviendo bien entonces no es como revisarnos y mirar aquí lo que está pasando el entorno lo ha apoyado a ustedes la gente sí por eso tengo pena y la verdad también por eso estoy dando la cara porque sé que no he hecho buenos partidos que tengo que subir mi nivel la gente espera mucho más de mí yo también quiero dar más por eso también estoy dando la cara que hablaron entre ustedes termina el partido un rato juntos que se dice hombre cuál es la explicación para la gente no todos muy aburridos porque la verdad por fuera vamos hacemos muy buenos partidos y en el malatán así no ganamos no sumamos ahora sobre un bien el bullying nos gana acá entonces es lo que muy aburridos complicado eso pero todavía estamos a tiempo como de revisar no me lo que está pasando que lo que tenemos que sumar cada uno y sacar esto adelante sabía usted que se trajo como una de las grandes contrataciones del fútbol colombiano y reemplazando un magnelli que marca diferencia porque cree que usted no lo ha hecho en la parte personal si es verdad yo sé eso sé que hasta ahora no está a la altura lo que lo que tengo que hacer de que me trajeron por eso porque marqué una buena diferencia también en Cali y como te dije por eso que estoy dando la cara poniendo como el pecho como decimos la brisa sé que no estoy dando las cosas bien pero lo que me queda es trabajar y seguir adelante y sacar el equipo adelante se lo bendiga señor suerte porque capacidad tiene muchísimas gracias hermano él es jonathan álvarez y este es el super debate señores rafael bueno esperamos que hombre que juegue uno de los partidos que se jugaba con el cali jonathan álvarez que tiene condiciones tiene condiciones tiene y le sobra don gustavo si el nacional hizo un primer tiempo muy malo malísimo mejoró en el segundo tiempo pero yo no sé al señor gonzález parece que lo filaron porque anoche no quedó títeres con cabeza en el atanasio en el atanasio y hoy partió diciendo pero es que el campeonato apenas lleva el 33% entonces cuando digo una mentira no no pero me parece que lo filaron me parece que me va a filar y ese cuento tuyo ahora que lo filaron lo filaron no ese cuento no cuando digo una mentira me criticas dígame esa es una mentira flagrante critíqueme o en que mentido en que mentido además soy el primero soy el primero en aceptar que todo el equipo ayer cerrajo no solamente jonathan todo el equipo cerrajo ayer mañana en el en el debate de mediodía en super y la zeta calificaremos los jugadores como solemos hacer a ver los hinchas de corazón a ver qué dijeron al final los hinchas de corazón que se mojaron que pagaron el boleto que sacrificaron su reunión de amor y amistad con los familiares con los seres queridos por estar en el estadio qué pasa qué dicen los hinchas de corazón así hablaron los hinchas de corazón con don elkin no fue buen regalo de amor y amistad para esos hinchas de corazón esos verdolagas saludamos al hincha de corazón hincha de nacional qué le pasó al equipo que vuelve a perder en condición de local bueno la defensa y el medio campo de atlético nacional muy pasiva que falta la que hace hábiles hurtado para desequilibrar junto con orlán pavón feliz día del amor y la amistad ahora les regalé no hermanos que partido tan aburridor que había sido mejor una vez se quedaba en la casa tomando tinto en cuando sea porque ese partido era para no dormirse en la cana tribuna además de que dice no es que hay refuerzo nacional que no sirven los álvaros que quieren meter el equipo mano no entonces chachi no jugó más con los álvarez dejemos los sentados si no quieren funcionar a ver no demuestre me es hombre uy qué es eso nacional por toda colombia la anda pirata no miente hágale hombre la voz yo ando muy triste sí que pasó no tenés plata o qué no plata no dejo la añora día de amor y amistad déjala ahí vejala ahí ah bueno a ver qué pasó con su equipo el verde la voz es lamentable que dejen ir un jugador como mainelli torres para traer ese petardo de cali cual jonathan alvarez juego yo mejoro dale un besito de amor y amistad dale avilés hombre le falta más ganas del equipo pero para el clásico vamos a estar listos vamos verde a ver joven usted que dice no un técnico hermosado con los jugadores que trajo del cali y por buscarle acomodado en el equipo perdió el rumbo que traíamos del año pasado volvió jairo palomino ah no opinión del partido no hay que jugar más si no lástima lástima que se yo esa nota pero la cruz roja claro esa es la que juega quien la cruz roja usted que dice preocupante preocupante pero hay que seguir hay que darle falta mucho todavía hay que darle todavía se puede partido malo 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 pero para el clásico con toda a ver señorita contra los árbitros no se puede definitivamente vivo sos hincha de corazón tócate hacia el corazón señoras y señores aquí terminamos los que siempre ganan el partido son hinchas de corazón del verde feliz día de amor y amistad bueno saquemos las conclusiones a ver gitano su conclusión poco para comentar no vio el partido dale 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 sirvano bueno sachi a armar ese medio campo a utilizar los mejores jugadores a ver si revalida mejores presentaciones el conjunto verdolaga si todavía hay tiempo nacional no está tapado por el agua ni mucho menos todavía hay tiempo pero llegan los momentos en los que los jugadores que no rinden tendrán que ir al barco osorio no le va a tocar hacer revolución al técnico porque de verdad hace mucha falta aviles hurtado aviles hurtado si el señor veloza diga que su jugadorcito y que no rindió no jugadores como aviles hurtado bienvenidos a ver el luciano el peor partido en la nueva era de santiago escobar vio que no me afilaron el peor vuelvo y repito el peor partido en la nueva era de santiago escobar que ya fue campeón el semestre pasado fue el que se jugó ayer sí señor y hay que pararle a los hinchas los del pueblo ahí estaban los hinchas pero también pero también dijeron una pausa y calmate González una pausa y ya regresamos permiso proseguimos en el súper debate ya tenemos los resultados de la jornada la próxima fecha la tabla de posiciones y por supuesto cuál es la plaza más taquillera el equipo más taquillero del fútbol en colombia todos los datos con el hombre del termómetro carlos alberto arbelá buenas noches buenas noches rafael linares presentamos el termómetro hablamos de las asistencias en los estadios del país en la sexta fecha del campeonato colombiano teniendo en cuenta que la principal estuvo en la ciudad de medellín para el partido entre nacional y el equipo atlético huila en la ciudad de medellín 15 mil 803 espectadores segundo bogotá 9 mil 168 y tercera la ciudad de cali con 8 mil 820 espectadores el acumulado cumplida 6 peches estaba de la siguiente manera primero la ciudad de medellín 80 mil 575 aficionados segundo la ciudad de barranquilla 52 mil 69 espectadores y tercera cali 39 mil 850 aficionados el equipo más taquillero hasta el momento atlético nacional con 53 mil 368 espectadores hasta el momento los resultados de la fecha número 6 américa 2 itagüí 1 envigado 2 junior 0 nacional 1 atlético huila 2 pereira 2 cúcuta deportivo 1 los otros resultados tolima 2 medellín 0 equidad 2 santa fe 1 quindío 2 once caldas 0 cartagena 0 chicó 1 millonarios 3 deportivo cali 1 la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera primero medellín 10 segundo huila 10 tercero quindío 10 cuarto pereira con 9 quinto nacional con 8 sexto envigado 8 séptimo santa fe con 8 octavo para itagüí con 8 noveno para millonarios con 8 puntos la casilla número 10 para junior con 8 11 para chicó con 8 12 tolima con 8 13 cartagena con 7 14 para once caldas con 6 15 equidad con 6 puesto 16 para américa con 5 penúltimo el cúcuta deportivo 5 puntos y el último lugar para el equipo deportivo cali con 5 puntos la próxima fecha se jugará de la siguiente manera los partidos junior en frente a equidad itagüí se mide a millonarios cali en frente al equipo real cartagena chicó será rival de deportes tolima medellín enfrenta a quindío el día miércoles a las 8 de la noche con señal cerrada de televisión para el país los otros partidos once caldas frente al equipo deportivo pereira cúcuta se mide a nacional también el día miércoles a las 8 de la noche con señal cerrada de televisión para el país luego el gozo atlético huila frente a envigado y santa fe recibe al américa de cali bueno hablemos de independiente medellín también preocupante pues medellín la derrota ayer en ibagué frente al deporte esto lima dos goles por cero sí preocupante porque el equipo de visitante no juega bien no juega bien se mete muy atrás respeta mucho al rival cuando en condición de local es una máquina 7 goles en los partidos convertidos al deportivo cali y al real cartagena así que toca ganar ahora al quindío este miércoles en condición de local porque también cualquier hincha desprevenido me podría decir es que ganando los partidos de local se clasifica pero también es bueno ir a hacer una buena propuesta de visitante porque medellín tiene equipo para hacer mejor propuesta eh si estás preocupado que tienen de común atlético nacional y deportivo independiente medellín ayer que perdieron pero van a ver el análisis de la derrota de nacional donde nada sirve hay que sacar a sacha las patadas tumbar todo al análisis del medellín los quiero escuchar va que tiene como ambos perdieron pero aquí acabo de decir que no estaba preocupado que qué dicha sigue de primero está preocupado no le acabo de decir preocupación de que seguimos siendo primero claro entonces entonces si vamos a ver si el resto de los cuadros rojos está preocupado o no va a estar preocupado mejor corregir siendo líder corregir siendo líder o siendo campeón también me iba a hacer corregir ardele el che garcía entonces yo quiero que el cuadro rojo analice para que vean ustedes la manera sesgada como se analiza a nacional y a medellín tiene la palabra el che el che